B.J. Po-po-po-po-po-yo, mis cumbias, los quiero, los quiero, el pequeño gigante B.J. Po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po-po No, 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 te estaba buscando, por las noches gritando, como un loco tomando, no, no Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Así se toca, una cumbia El pequeño gigante, pero que te estás casando No sabes como estoy sufriendo, no tengo que decir Cuéntame, la vida para mi fue dura Será que te llevo a la luna Organización, DJ Te estaba buscando, por las noches gritando Y tú me estás matando El pequeño gigante Te estaba buscando, por las noches gritando Como un loco tomando Es que yo sin ti, y tú sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mi, dime quien puede ser feliz Esto no me gusta, esto no me gusta Cumbia El más sabroso El más sabroso El pequeño gigante El pequeño gigante DJ Pollo Mix Así se toca Una cumbia Los viejos Unfallo El pequeño gigante ¡Gracias!